Y ahora esta canción, quiero que la canten conmigo bien fuerte, por favor Pero ahora sí te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, que Fuerte estoy agonizando Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacía Mis tardes son un laberinto Y las noches me sabe A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se ha tan pensado Estoy muriendo Muriendo por verte Y agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacía Mis tardes son un laberinto Y las noches me sabe A puro dolor Oye Te voy a usar esa mamá Estoy muriendo Agonizando a puro dolor A puro dolor Agonizando Pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo Agonizando a puro dolor Agonizando a puro dolor Agonizando a puro dolor ¿Qué cosa? Vuelve por favor Oh, 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 oh Sube Oh, 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 oh Oye Te voy a usar esa Para ponerte a cilar Volta a la noche a mamá Me estoy muriendo Agonizando a puro dolor 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 Vida Devuélveme a mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme al aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Vístate solo un laberinto Y las noches me sabe Muchísimas gracias, esto fue Yu Sancha Y la buena arriba a todos los bananas ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchísimas gracias Oh, 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 oh Hasta la próxima y que se sigan divirtiendo Bye, bye